¿Qué es el salón de Mundo y Dulce? Hemos percibido que la afluencia del retail extranjero ha sido mucho mayor que en otros años y también ha sido importante la afluencia de nuestros clientes actuales de España. Y además los príncipes se pararon en el stand. Sí, la verdad es que fueron muy simpáticos, nos saludaron y nos dijeron que los lacasitos y conguitos les gustan mucho a la familia real. Básicamente presentar las novedades, hemos sacado unas patatas nuevas con sabor aperitivo, que están teniendo mucha aceptación en la distribución, entonces hemos aprovechado ahora para acabar de presentarlo al resto. Quizás este año con mayor acento aún todavía porque hacemos el 50 aniversario y aparte de presentar las novedades de mercado como cada edición hacemos, pues un poco este año es tener un poco más vínculo con los clientes y seguir avanzando los nuevos retos. Sí, una vez más en Alimentaria desde 1978 y bueno, cada año pues con nuevos retos y este año yo diría que es un año en particular interesante porque estamos teniendo un público muy internacional a la vez que mucho público nacional también. En este momento hemos venido con la intención de potenciar un poco el mercado de producto ecológico, de hecho nos hemos venido al pabellón de productores ecológicos, entendemos que sigue habiendo un largo recorrido en este terreno. Hay que dar a conocer nuestros productos, que sea un punto de encuentro para nuestros clientes. La verdad es que el lunes tuvimos una gran afluencia de gente a nivel de fuera, extranjeros y tal, y bueno, por lo que hemos visto ya y las objetivas que tenemos, pues son muy favorables. El objetivo principal es la internacionalización, seguir fomentando el negocio en el mercado exterior, que es para lo que venimos a estas ferias, y presentar efectivamente novedades. La feria fue un gran escaparate en el que convivieron empresas y productos a imagen y semejanza del mercado. Un heterogéneo universo que se caracteriza por el alto nivel de sus departamentos de investigación y desarrollo. Es un sector acostumbrado a lanzar novedades cada campaña. Todas las categorías estuvieron magníficamente representadas. Chocolate, aperitivos, galletas, productos horneados, snacks, adaptados a las nuevas necesidades de un consumidor exigente que no quiere renunciar al placer que representa nuestro sector. Pudimos ver novedades tanto en producto como en formatos específicos para los diferentes canales, impulso, moderna, conveniencia, vending e incluso horeca. También la feria fue una gran oportunidad para probar tanto nuevos productos en todas las categorías como maridajes exquisitos y combinaciones inéditas, con y sin licencia. La oferta del dulce y aperitivo se repartió entre Mundi Dulce y los pabellones autonómicos y el de gran consumo. Algunos proveedores de la industria no quisieron tampoco perder la oportunidad de exponer en la Alimentaria 2014, una feria que ha reunido a 140.000 visitantes en 95.000 metros cuadrados. ¡Gracias!